El tema de esta baza está en fe. Sí, muy mal. ¿Has hablado con un juicio de esto? No, no, no. O sea, yo, mi... Un juicio así rápido, mi elevador, es que se le ha ido a más. Que se le ha quedado en el intervatorio. Esa es una opinión que me ha quedado. O sea, nunca se va a recuperar un fútbol de esa manera. Nunca. Yo creo que sí, que se le ha ido a más en el intervatorio, porque en el intervatorio no se me lo dice. ¿Tú crees que se le murió en un sabrón? Sí. Sí. Mi impresión es que en el intervatorio posiblemente con una paraca abierta como consecuencia de la bolsa de plástico en la cabeza. Esa es mi impresión. He cometido muchísimos fallos, es decir, están interrogándole, habiendo en la habitación de al lado, están los familiares. ¿Le interesa? ¿Para ese tema me llama usted? Tan interesante y tan importante es para la casa. Porque cuando se cargaron a Zabala y a Nero Chupolera... A Baza, en su pronto, en los tiros narcos. Sí, dos tiros. ¿No te han pegado ahora por aquí? Dos tiros y no fue con capucha. No, no fueron dos tiros. Ya sé, que los patanos que se me murieron. Se oprimieron y hicieron hacer algo, pero le hicimos hacer algo. Yo creo que ha sido, porque decía el médico que estaba mal de salud, que había dos seis y tenía tres operaciones en el último año. Y... La hermana dice que cayó con la capucha y, vamos, yo creo que... Yo creo que se la ha quedado. A nosotros estuvo a punto de quedarse, a punto, el Real de Burgo, el jefe de los comandos que intervino en la muerte del Capitán Martin Martin. Estuvo a punto de quedarse, al Capitán Pintado y él. ¿Por la capucha? No, no, es que llega un momento en lo que está respirando es su conocido de trácono y entonces se está hablando, se ahoga, se ahoga, se, o sea, los de interés se le abren, se, o sea, el tío se ahoga. Y encima no lo está mirando, o sea, porque realmente el kit del tema ese no es que él no vea nada, porque al fin y al cabo es como si estuviera sumergido en un punto, sino no, en la capucha debe de ser transparente, para que él vea la vida y la sensación esa de muerte que está cogiendo. Gracias.